La historia de este grupo de amigos continúa y ahora Jimmy está por casarse con Michelle y van a dejar que nuestro amigo Stifler organice su despedida de soltero. Por eso, y en el resumidor, American Pie 3. Antes que nada, les recomiendo ver en el canal el resumen de las dos películas anteriores, así la historia se entiende un poco mejor. Pero volviendo a lo nuestro, la película empieza con Jimmy y Michelle celebrando su graduación, donde este chico tiene planeado proponerle casamiento. El tema es que justo en ese momento lo llama a su padre para decirle que se olvidó del anillo y que se lo estaba llevando. Y en medio de todo eso se arma una especie de malentendido que termina con Michelle abajo de la mesa. Justo en ese momento llega su padre y como habla de más, la chica se termina enterando de todo. No puedo creer que mi hijo le propondrá matrimonio. Y esto no termina ahí, porque de alguna forma el tipo deja a su hijo sin pantalones frente a todo el mundo. Igual a pesar del momento incómodo, él tiene que terminar su trabajo, así que le pide a Michelle que salga debajo de la mesa para hacerle la propuesta. Y ahí todo el mundo festeja y Jim se vuelve el hombre más feliz del mundo, aunque ahí la cosa se lo va un poco de las manos. Pero bueno, esa noche salen a festejar con sus amigos Kevin y Finch, y de paso su novia aprovecha para enseñarle a bailar, aunque no sale muy bien que digamos. Al otro día tenemos la fiesta por el casamiento, donde todo el grupo está de acuerdo en no invitar a Stifler, porque al parecer siempre arruina las fiestas. El tema es que a este tipo no le importa nada y termina yendo igual. Y encima como está enojado porque no lo habían invitado, termina complicando las cosas. Además para completarla, al mismo tiempo llegan los padres de Michelle para conocer al novio, pero traen a sus perros, y las mascotas le dan la bienvenida a la familia antes que ellos. Después de esta situación media rara, él trata de explicar las cosas, y si bien ellos siguen procesando lo que pasó, más o menos lo aceptan. Y mientras él arregla ese desastre, los amigos lo ayudan limpiando a los perros. La cosa es que recién ahí Stifler se entera del casamiento, porque él creía que toda esa fiesta era por la graduación. Entonces llega el momento de que haga lo que mejor sabe hacer. ¿Tienen idea de lo importante que es esto? ¿Tendremos una despedida de soltero? Un rato después lo vemos allí medio estresado, entonces sus amigos lo llevan a tomar algo, y Finch lo ayuda para que conozca un poco más a su prometida. Entonces su amigo lo espía para saber más de ella, mientras que nuestro protagonista va a hablar con sus padres para demostrarles que va a ser un buen esposo. Pero no sale tan bien que digamos. Y más tarde va al entrenamiento de Stifler para decirle que no está invitado a la boda, entonces es el tipo medio que se ofende porque siempre lo ayudó con el tema de las chicas. Este tonto de aquí no quiere que Stifler Meister vaya a la boda. Pero igual no sale tan mal, porque él se ofrece enseñarle a bailar a cambio de que lo deje planear su despedida de soltero. Por otro lado Finch se entera que Michelle no pudo conseguir el vestido que quería, así que los cuatro amigos viajan a Chicago para comprarlo. El tema es que la modista ya salió del trabajo, entonces salen a buscarla por todos los bares de la ciudad. Y Stifler aprovecha la oportunidad para conquistar a algunas chicas, pero sin darse cuenta se termina metiendo en un bar medio raro. Y al parecer un tipo de ahí conoce a la modista, pero como Stifler lo trató mal no los quiere ayudar. Entonces este chico tiene que sacar sus habilidades de baile para convencerlo, y después de sorprender a todos salva el día, porque resulta que el modista es su nombre y estaba viendo ahí el show, así que acepta ayudarlos y además les consigue algunas chicas para su despedida de soltero. ¡Uy! ¡Qué premio doble! De vuelta en casa le dicen a Michelle que se ganó el vestido o algo así, y ella se va con Finch al aeropuerto para traer a su hermana llamada Cadence, mientras que el novio se queda con sus padres. Lo que pasa es que este chico se termina enamorando, y encima ya justo terminó con su pareja, pero Finch medio que la espanta. Igual en ese momento él va al baño, y escucha por la ventilación la conversación de ellas. Y si vieron las otras películas sabrán que este personaje tiene un trauma con los baños públicos, pero bueno, vale la pena porque se entera que ella está buscando divertirse, y además pregunta por él. Más tarde salen a comer, y al parecer cuando Steve la conoce también se enamora, entonces usa sus tácticas y unas cuantas mentiras para conquistar a la chica. Y le sale bastante bien, porque también se gana la confianza de la madre. En ese momento los novios se dan cuenta que medio estaba intentando conquistar a Cadence, pero Jim no le puede decir nada porque le va a enseñar a bailar. Entonces un rato después Stifler le enseña a cómo pararse y cosas así, y de paso le aprovecha para sacarse una duda. Pronto querrás que te afeite las... ¿Debo afeitarmelas? ¿Tú lo haces? ¿Cómo lo haces? Después Stifler tiene una cita con la chica, pero el problema es que las mentiras ya no le salen tan bien, y encima en ese momento aparece Finch. Y ahí se invierte en los roles porque Stifler se hace el intelectual, y acá es medio que la aburre. Entonces a su amigo se le ocurre hacerse el gracioso, y se termina llevando a la chica. Es una declaración de guerra inútil. Así que el tipo va a pedirle consejos a Jim, pero no sirve de mucho porque ese día va a acompañar a la novia chica o por el vestido, y tampoco puede sumar puntos con los padres porque según Jim no están disponibles. Y por alguna razón en ese momento le pregunta cómo sabe que Michelle es la indicada, si nunca estuvo con otra chica. Entonces nuestro personaje empieza a dudar. Usted es diabólico. Ahí va a pedirle algunos consejos a su padre, pero se da una conversación media incómoda sobre las relaciones y esas cosas, pero esto no es muy importante. Lo importante es que esa noche es la despedida sorpresa, entonces el tipo de la fiesta trae a las chicas que les prometió. El problema es que sus amigos se emocionan y empiezan sin el novio, y encima a Finch se le escapa un secreto. ¡Quiero tener un dedo en el... Ahí se da unas cuantas escenas subidas de tono que no puedo mostrar, pero todo eso termina cuando llega el auto de Jim, que al parecer ese día organizó la cena con los suegros, y no se lo dijo a nadie para que no los molesten. Y la sorpresa no es muy buena que digamos, porque los próximos 10 minutos son de los chicos escondiéndose de los padres por toda la casa. Y encima la cosa se complica cuando la madre necesita abrir el armario, pero justo aparece Finch para disimular un poco la situación. ¡Eso estuvo cerca! Aunque no sirve de mucho, porque después la señora lo termina abriendo, y piensa que tiene secuestrado a un tipo ahí. Pero por suerte en ese momento aparece Stifler, y dice que todo eso fue un plan suyo para que Jim salva al secuestrado, y quede como un héroe. Entonces como asumió la culpa por todo eso, la madre se encariña, y le da el anillo para que sea el padrino de la boda. Por lo visto señor Belvedere, esta será una boda muy cursi. Después de todo eso, se van cada uno por su lado al hotel antes de la boda, donde al parecer alguien llamó el nombre de Stifler para cancelar su reserva. Pero igual lo solucionan rápido. Por otro lado tenemos al padre de Jim con la abuela, que no está muy alegre por el casamiento que digamos. La cuestión es que el novio llega a la habitación, y se encuentra con un regalo de Stifler para que se aprenda a feitar. Y por alguna razón al tipo se le ocurre tirar los pelos por la ventana, entonces entra a la cocina por la ventilación, y termina arruinando toda la comida. Ahí tenemos a Jim en más situaciones incómodas, y más tarde vemos a Stifler con su chica paseando los perros, pero hay un problema. Porque cuando le da de comer se les cae el anillo, y uno de ellos se lo termina comiendo. Igual en medio de todo eso ella lo besa, aunque como él empezó a hacer el ridículo prefiere dejarlo solo. En ese momento se pone a pensar cómo recuperar el anillo, y encima Finn se da cuenta de lo que estaba pasando. Pero por suerte cuando la mascota va al baño lo terminan recuperando. El tema es que entre todo eso aparecen los padres, y en una situación a lo confusa termina comiéndose los desechos del perro, para que la madre no se entere de lo del anillo. Pero mejor eso lo dejamos de lado, porque ahora es el momento de que la abuela de Jim conozca a la novia, aunque cuando se da cuenta que no es judía le da un ataque, y Michelle sale corriendo. Esa noche hay una cena con todos los invitados, y el padre de la novia aprovecha para hacer un brindis. Y después de esto, los cannes se le termina declarando a Stifler, entonces quieren ir a la habitación. Pero como él está durmiendo con su amigo, arreglan para encontrarse en un armario de por ahí. Justo después Stifler se roba una botella de champán para festejar, y se cruza con Finch que le explica que la abuela no prueba la boda. Pero como el tipo va a hacerlo esa noche y no le importa nada, entonces saca a su verdadero Stifler, sin darse cuenta que la chica está detrás suyo, y como se imaginarán arruina todo. Ella va a ser mía, maldito Finch. Y además de todo eso, Jim entra en crisis porque todo lo de la boda está saliendo mal, entonces sus amigos lo calman. Pero igual no sirve de mucho, porque en ese momento se entera que Stifler dejó las puertas abiertas cuando se robó el champán, e hizo que todas las flores se mueran. Así que ahí están todos medio decepcionados con él, y hasta Karen le dice que no le importa a nadie de los que están ahí, entonces el tipo se termina yendo. Pero igual no se da por vencido, porque se cruza una florería en el camino, y por más que sea la mitad de la noche, hace todo lo posible para arreglar su error. Porque es lo que un hombre hace. El problema es que la mujer del lugar no lo quiere ayudar, entonces tiene que sacar las frases de motivación que usa su entrenamiento, y de alguna forma la termina convenciendo. Encima esa mañana lleva a todo su equipo para que lo ayuden a arreglar la ceremonia, y parece que le sale bastante bien. Porque cuando Cadence ve todo lo que hizo por su amigo, medio que lo perdona, y aunque para todos parecía imposible, se terminan arreglando. Para mí, esto es como ver a un mono usar herramientas por primera vez. Después de esto, los amigos se están preparando para una especie de junta o algo así, cuando llega a Cadence para seguir con eso que les quedó pendiente en el armario, pero eso lo dejamos para más tarde. Porque ahí Michelle se pone algo nerviosa porque no puede terminar sus votos, entonces llama al padre de Jim. Porque su novio siempre le decía que cuando necesitaba un consejo, su padre estaba ahí para ayudarlo. Mientras tanto, Kevin deja a la abuela a cargo de otros tipos para ir a esa junta, donde Jim da una charla algo emotiva, y les agradece a sus amigos por todo lo que hicieron por él. Aunque Steve Fren no se lo toma muy bien, porque le está haciendo perder tiempo con Cadence. Pero bueno, el padre sigue en la charla con Michelle y le explica de qué se trata el amor, aunque la cosa se pone media rara, y la verdad no sé si ella entendió muy bien lo que le quiso decir. El amor no es un sentimiento, es afeitar tus... Después el hombre se va a hablar con su hijo, mientras que Steve le trata de llegar lo más rápido posible al armario. Pero el tema es que en la oscuridad no se ve nada, y encima Cadence no está en el armario. Porque en realidad los tipos que cuidaban a la abuela se cansaron de ella, y la encerraron justo en ese armario. Entonces nuestro personaje lo termina haciendo con la señora. Tú no has visto nada. Pero eso no es de importante, porque ya a la hora de la ceremonia, donde todos están contentos porque después de muchos años ven feliz a la abuela. Y ahí la mayoría cree que Steve Fren la convenció de alguna forma. Igual como Finch sabe la verdad, medio que lo molestan, y siguen discutiendo algunas cosas que tienen pendiente de otras películas. La cuestión es que los novios leen sus votos, donde la cosa se pone bastante emotiva, y finalmente se terminan dando el beso. Igual todavía falta el baile, y es momento de que Jim saque los pasos que le enseñó su amigo. Ahí todos se ponen a bailar con sus parejas, y el único que queda solo es Finch. Aunque por suerte en ese momento aparece la mamá de Stifler, y ahora sí, todos terminan siendo felices. Más que nada Finch. Va por ti, Stifler. Eso fue American Pie 3. Comenten qué serio película les gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!